Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos Tú. Y yo, solo estamos Tú y yo, te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos Tú y yo. Solo estamos Tú y yo. Te amamos Señor, te adoramos bendito Salvador, Santo Santo, Señor amado. Te amo mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos Tú y yo. Solo estamos Tú y yo. Santo Aleluya. 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 Aleluya Sigamos alabando al Señor, aleluya Sigamos alabando al Señor, aleluya Sigamos alabando al Señor, aleluya Usted no sabe la fuerza que Dios le da cuando usted lo alaba Aunque haya venido cansado, aunque haya venido sin fuerza Aunque haya venido agotado, dele un gloria a Dios para que usted vea como le va a dar fuerzas nuevas Alabado sea su nombre Gloria al nombre de Jesús Bendito sea su nombre para siempre Él vive, aleluya Vive mi Cristo, vive, 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 vive A su nombre sea gloria Bendito sea su nombre Y así en esta comunión vamos a abrir nuestras Biblias Agradecidos de Dios Y yo estoy más agradecido Quizás que todos Usted dirá, ¿por qué Pastor? Porque hoy hace un año Que Dios me dio vida nueva Pastor, ¿cómo vida nueva? Fue cuando hice mi trasplante de riñón Y hoy cumplió un año Un 9-11 Y hoy estamos a 9-11 Y aquí estamos para alabar a Dios ¿Cuánto damos gloria a Dios por Jesucristo? ¿Dios es bueno o no es bueno Dios? Y abrimos nuestras Biblias En el libro de Primera de Corintios Capítulo 10 Y versículo 13 Y leemos La santa, bendita Y poderosa palabra de Dios La leemos en nombre del Padre A su nombre sea gloria Del Hijo nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo A su nombre sea gloria Y de su Santo Espíritu El Consolador Bendito sea el Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén, aleluya Y dice la palabra No Os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más De lo que podéis resistir Si no quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar ¿Cuánto damos por ese Dios? Gloria a Dios por ese Dios fiel Padre Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te honramos Y a ti Te damos la gloria La honra La alabanza El honor Aleluya Gracias por permitirnos En esta noche Congregarnos Como cuerpo De Cristo Gracias por todos Mis hermanos Señor Y toda tu iglesia En el mundo entero Que te ama Y que te sirve Señor Gracias Ayúdanos a tener Siempre armonía Y comunión Los unos Con los otros Aleluya Ahora háblanos Por medio de tu palabra Enséñanos Que en ti Está la victoria Para todas las cosas En el nombre de Jesús Lo creemos En el nombre de Jesús Amén Y amén A su nombre A su nombre Y el versículo Número 13 Dice No Os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero Dios Es fiel ¿Qué quiso decirle Aquí el apóstol Escribiéndole A la iglesia De Corintios Él primeramente Los amonesta Porque los Corintios Era una iglesia Bien desordenada Recuerden que Corintios Era una ciudad De mucho pecado Se le lleva El evangelio De Cristo Aceptan a Cristo Pero caían En muchas cosas Entonces Dios Le dice En este versículo No Os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana ¿Cuántas veces Muchos de los cristianos Caen Y caen Y caen Dice Pastor Pero el diablo Me tentó Y caí No Os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que os dejará Que no dejará Ser tentado Más De lo que podáis resistir Si no quedará también Conjuntamente con la tentación La salida La salida La salida Para que podáis resistir ¿Qué le está diciendo él? No hay nadie En este caminar Que le venga Una tentación Que no sea humana Aún el diablo Cuando nos tienta Aunque el diablo Nos tienta Dios siempre Para aquellos Que lo aman Y le sirve Tiene promesa Alabado sea el nombre del Señor ¿Y cuál es la promesa Que él tiene? Que no Nos va A dejar Ser tentado Más De lo que podamos Soportar Nunca Dios Va a dejar Que el diablo Ni tu carne Ni nada Te tiente Más De lo que tú puedas Soportar Para que tú caigas Dios siempre Te dará una salida Te dará una salida Para que pueda Para que pueda soportar ¿Cuánto creemos Que Dios lo hace? A su nombre Sea gloria Ahora aquí Primeramente Nos enseña Todos los creyentes Van a ser Tentados De diferentes Maneras O por el diablo O por la Concupiscencia De la carne Pero de alguna manera Todos Vamos A ser Tentados Así que La persona que dice Yo nunca soy tentado Es una mentira Y la persona que siempre te dice Oye el diablo me tumbó Me tentó y me tumbó Porque hay gente que Esa es la excusa El diablo me tumbó Me tentó Pero entonces Si tú lees esta parte Si tú haces caso A lo que Dios nos va a enseñar Aunque el diablo te tiente Aunque los demonios te tienten Aunque la carne te tiente Si tú soportas La tentación Dice la palabra Que Dios te va a dejar Con la tentación La salida Para que puedas soportar Es decir Que Dios en medio de la tentación No te va a soltar Dios en medio de la tentación Te va a ayudar Dios en medio de la tentación Te va a dar una salida Y lo más lindo De todo este tema Dice Que no Va A dejar Que seas tentado Más De lo que puedas resistir Si Él no te va a dejar Que tu tentación Sea tan grande Que tú vas a caer Para que entonces Tú le digas Señor Bueno yo caí Porque mira La tentación No puedo aguantarla Te voy a enseñar Que con Cristo Todo se puede Vamos a la palabra Para que usted vea Lo que dice la palabra Muchas personas siempre Y vuelvo a decir Aquí todos hemos sido tentados Pero te voy a enseñar Lo que dice la Biblia Y te voy a enseñar Por donde somos tentados Pero también nos enseña La Biblia Que tenemos que resistir Y Dios que es fiel Te va a dar la fuerza Y la salida Para que puedas resistir Y puedas soportar Y no caiga Alabado sea el nombre del Señor Cuando es que uno cae Que cualquiera Por eso dice Mira el que piense Está firme que no caiga Cuando uno se descuida Cuando uno se descuida Puede venir una caída Por eso dice Orad Y velad Porque la carne Es débil Y el Espíritu Está presto Orad Y velad Para que no caigáis En tentación Si tú eres un cristiano Que te descuida O yo me descuido Porque aquí cualquiera Puede tener un momento Que se descuida La carne es débil Y al ser débil No hay fortaleza espiritual Y al no haber Fortaleza espiritual Puede venir una caída Pero la culpa No es de Dios Y no es que Dios No quiso guardarte Es que tú O yo nos descuidamos Nos descuidamos En nuestra vida espiritual Y ahí es donde puede venir La caída cualquiera Por eso Vamos a ver primero Las promesas Vamos a ver primero Después lo que Dios dice Y vamos a ver Cómo hay hombres Que soportaron Y hay hombres Que cayeron Y aquí no importa Los años que tú seas Y no importa Aun siendo un nido Aquí cualquiera Puede caer Por eso dice Mira el que piense Estar firme Que no caiga Si tú no te agarras De Cristo Yo no me agarro De Cristo Podemos caer Pero si tú Te agarras de Cristo Y tú guardas La palabra de Cristo Y le pides a Cristo Que te ayude Y sigue su consejo Él no va a dejar Que tú seas tentado Más de lo que puedas Resistir Si no también Te dará Juntamente Con la tentación La salida Para que puedas Soportar Alabado sea el nombre Señor ¿Cuánto lo creemos? Mira que dice la palabra Vamos a la palabra En Hebreo Capítulo 2 Y versículo Del 15 En adelante Ahora usted Va a entender Por qué Cristo Se tuvo que hacer carne Mucha gente No entiende Y por eso No reconocen Que Cristo Es Dios encarnado Y te voy a enseñar Por medio De quien Tú vas a tener La victoria Para poder resistir La tentación Y no caer Hebreo 2 Vamos a coger El 14 Así que Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Esto es Al diablo ¿Cómo es que Cristo Destruye al diablo? Dios pudiera haber Destruido al diablo De un soplo Decirle Vete al infierno Y el diablo Lo hizo Claro Tú eres Dios Me puedes mandar Al infierno Porque tú tienes Todo el poder Pero por eso Cristo se hace Hombre Como el primer Adán Que Dios creó Era hombre Y el diablo Lo engañó Lo tentó Y cayó Cristo también vino Como hombre Siendo Dios Entonces Dios Le iba a mostrar Al diablo Que aún siendo Hombre Lo podía destruir Y destruir la muerte Alabado sea el nombre Señor Por eso Dios se tiene Que encarnar Y hacerse Hombre Como dice Y librar A todos Los que por el Temor de la muerte Estaban durante Toda la vida Sujetos A servidumbre Esclavitud Ahora que sigue diciendo El 16 El 16 Porque ciertamente No socorrió A los ángeles A los ángeles Sino que socorrió A la descendencia De quien Y que somos Nosotros Tuyos Descendencia De Abraham Por medio De Cristo En ti Serán Bendita Todas Las naciones De la tierra En ti Y en tu simiente ¿Quién es la simiente? Cristo es la simiente Entonces Ahora usted va a ver Porque usted puede resistir La tentación Que venga Porque usted no está solo En medio de esta tentación Hay un ministerio Que está a favor Suyo Por favor Reverencia Que está a favor Suyo En medio de la tentación Intercediendo Por usted 24 horas Porque así como El diablo Lo está tentando Así Cristo Está para socorrerlo En medio De la tentación Para que usted Y yo no caigamos A su nombre Esa gloria Mira que dice la palabra Por lo cual Debía ser En todo semejante A sus hermanos Para venir a ser Misericordioso ¿Y qué? No os habré Sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Dios es fiel Cristo ¿Quién es? Dios encarnado Entonces Cristo es fiel Cristo es misericordioso Va a dejar que venga Una tentación Que tú no puedas Soportar Para que tú caigas Esa no es la voluntad De Él Él te va a dar La salida Para que en medio De la tentación No por tu fuerza No por mi fuerza Porque por tu fuerza Y mi fuerza Caemos Porque acuérdate Que el diablo Son espíritus Son demonios Y nosotros somos carne Te voy a enseñar A través De quien Dios Nos da la salida Para que no seamos Tentados Más de lo que podamos Soportar Y podamos Soportar la tentación Y no caer Alabado sea el nombre del Señor Para venir a ser Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios Se refiere Para espillar Los pecados del pueblo Ahora mira Lo que dice el 18 Que es este texto El que yo me agarro Por eso Dios No te va a dejar Ser tentado Más de lo que tú puedas Soportar Y la tentación Que te ha venido Es una tentación Humana Como le vino a Cristo Con nos viene a todo Y te voy a enseñar Lo que sigue diciendo Para que tú veas Donde está la salida tuya Y donde está la salida mía Para que tú y yo No caigamos Y podamos Soportar esa tentación Alabado sea el nombre del Señor Pues en cuanto Él mismo Padeció ¿Qué cosa? Le voy a mostrar más adelante Siendo tentado Pero tentado Cara a cara Con el diablo Es poderoso ¿Para qué? Entonces cuando tú y yo Estamos siendo tentados Pero le amamos Le servimos Cristo Que es nuestro mediador Que es nuestro sumo sacerdote Que es fiel Como Él fue tentado en todo Él es poderoso Para socorrer Para ayudar Para darle la mano Para que en medio de la tentación Tú tengas una salida A través de Cristo A su nombre Sea gloria Porque si quitamos a Cristo Desde el medio Todos vamos a caer Porque sin Cristo Nada podemos hacer Sin Cristo Yo fuera el primero que cayera ¿Cuántos aquí? Tomábamos Bebíamos Fornicábamos Y cometíamos un montón de pecados Eso es lo primero que Él le habla A los de Corintios Y los exhorta Y si todo esto sucedió Con el pueblo de Israel Para que nosotros Seamos el ejemplo Pero después Él dice Que hay una salida Y esa es la salida Que muy poca gente Busca A veces la gente dice Yo no voy a caer Porque yo oro y ayuno Si tú oras y ayunas Y no es a través de Cristo Y de su gracia Tú caes Porque lo que te va a dar La salida Es Cristo A través de su sacerdocio Cuando tú vienes a Él Confías en Él Esperas en Él Le crees a Él Y ahí es donde Él es poderoso Para socorrer A los que son tentados Y si Él te socorre Cuando tú eres tentado Te va a dar la salida Para que tú no caigas En la tentación Te va a dar la salida Para que tú puedas escapar De la tentación Te va a ayudar Para que tú escapes De esa tentación Y no caigas en pecado Alabado sea el nombre del Señor A su nombre sea gloria ¿Qué más dice la escritura? Pues En cuanto Él mismo padeció Siendo es poderoso Así que cuando tú eres tentado Por eso se hizo carne Por eso se hizo hombre Para ser fiel Sumo sacerdote Y compadecerse Él sabe De las tentaciones Porque fue tentado Entonces te lo voy a mostrar Pero como Él es compasivo Él es misericordioso Él sabe lo que es tentación Entonces Te voy a enseñar Que es lo que Él Nos ha dado Para que cuando seamos tentados ¿A dónde entrar? A buscar el socorro Cuando estamos siendo tentados Para que en ese mismo momento Venga la gracia Venga la misericordia Y Dios te dé la salida Para que tú no caigas Y yo no caiga Alabado sea el nombre del Señor Mire Aquí todos en el mundo Estábamos atados a algo Uno a las mujeres Uno a las drogas Uno a los vicios ¿Y por qué? Cuando nos convertimos a Cristo Y confiamos en Cristo 100% Esas mismas cosas Que nos tentaban Hoy Dios nos da la fuerza Para resistir Porque por ti solo Y por mí solo No podemos Porque la carne No se somete a Dios Pero hay un trono de gracia Venga y lea Lo que dice la Biblia Alaba a Dios Si lo puede alabar A su nombre Esa gloria A su nombre Esa gloria Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te alaba Jesús Mire lo que dice la palabra Hebreos 4 Del 14 en adelante ¿Cuánto damos gloria A Dios Por Jesucristo? Por Él Estamos parados Por Él Cuando el diablo Trata de tentarnos Y nosotros Seguimos Sus enseñanzas Y hacemos Lo que Él nos manda El diablo Puede hacer Lo que le haga la gana Pero para eso Está Cristo Te voy a enseñar Para darte la salida Para que tú no caigas Y el diablo te lleve La gente que cae Es porque no obedece No se apega a Cristo No busca de Cristo Entonces claro La carne es débil Por eso dice Orar Para que no caiga En tentación No buscan de Dios Entonces claro El diablo lo tienta Y como la carne No se convierte Ahí es donde ellos Le dan cabida Al diablo O a la carne Y caen Pero vamos a mostrar Lo que dice la palabra Venga y lea Por tanto Teniendo Un gran sumo sacerdote Tenemos un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús El Hijo de Dios Ahora ¿Cuánto queremos Que Dios nos dé esa salida? ¿Cuánto queremos No caer Y que el diablo Nos destruya? Ahora ¿Qué nos pide Dios? Retengamos Nuestra profesión Si no sea un cristiano Que hoy profesas a Cristo Y mañana profesas al diablo Que eso es lo que hacían Los corintios Los corintios Tomaban la copa del Señor Y tomaban la copa De los demonios Y por eso Él dice No ha venido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no dejará Que sea intentado Más de lo que puede Soportar Él dará con la tentación La salida Pero ¿Quién es el que no tiene La salida? El que no obedece El que es infiel El que le entra por aquí Le sale por aquí El que oye Dice Que lindo estuvo el mensaje Pero después hace lo contrario ¿Cómo va a tener salida? Que yo te lo voy a mostrar Pero el que ama a Dios Obedece a Dios Y sigue lo que Dios dice Claro que hay una salida Mira lo que dice la palabra Venga y lea Versículo 15 Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse ¿De qué? ¿Por qué Cae el hombre? Por sus debilidades Él dice Orad y velad A la verdad El espíritu está presto La carne Entonces Nosotros tenemos Un sumo sacerdote Que se Que se compadece Sabe todas tus debilidades Sabe todas mis debilidades Él sabe como dicen En el dicho Cada uno De que pata cogea Él sabe donde Tú eres débil Y él sabe donde Soy débil ¿Cuánto aquí tenemos Debilidades? Entonces claro Como él se hizo Semejante Él tiene un sacerdocio Que es inmutable Él tiene una función ¿Cuál es su función? Compadecerse Tener misericordia Él sabe que somos Polvo Él sabe que por nosotros mismos No podemos aguantar Una tentación Por la incapacidad Que hay en nuestro cuerpo Carnal Entonces que él hace Se compadece Y al compadecerse ¿Qué sucede? Venga y siga leyendo Lo que dice la palabra Fue tentado Mire por tanto No tenemos Que no pueda compadecer Sino uno Que fue tentado En todo Según que Por eso se hizo hombre Por eso mucha gente No entiende Por qué Dios Se hizo hombre Porque si él no se hace Hombre Porque si él no se hace hombre ¿Cómo se va a compadecer De tus debilidades? Si él no sabe Lo que es carne Él tuvo que hacer ese hombre Para saber Lo que siente la carne Lo que siente la carne Él era 100% divino Y 100% humano Porque si él no llega A tomar cuerpo de hombre ¿Cómo él va a saber Que es una tentación? ¿Cómo él va a saber Que es una debilidad? Él tuvo que tomar cuerpo Fue tentado en todo Pero en todo Resistió la tentación Y cuando nosotros Somos tentados en todo Él nos ayuda Nos da Las herramientas Espirituales Que usted y yo Necesitamos Para soportar Esa tentación Alabado sea el nombre Señor ¿Qué sigue diciendo La palabra? Mira lo que sigue diciendo Acerquémonos ¿Qué es lo que tienes Que hacer tú Cuando eres tentado? Un ejemplo Lo que eran mujeriego Si el diablo Te tienta con mujeres Entonces ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Mirar la isla Para arriba No Acercarte De donde está La puerta De la salida Para que tú Puedas soportar Cualquier tentación Que vengas Al trono Confiadamente Al trono De la gracia Entonces Cuando tú te acercas Confiadamente Al trono De la gracia Y está siendo Tentado Como tú fuiste Él fue tentado En todo Pero sin pecado Entonces ¿Qué le hace? Se compadece Entonces dice Déjame derramar Gracia Deja que yo Haya misericordia Para que tengan Una puerta De salida Y no sean tentados Más de lo que puedan Soportar Y soporten la tentación A través de su gracia Y su misericordia Porque uno soporta La tentación No por la fuerza humana Es por la gracia Y la misericordia De Dios Que hay un trono De gracia Para eso Alabado sea El nombre del Señor Que nos ayuda ¿A cuántos Cristo nos ha ayudado En momentos que hemos estado A punto de caer En una tentación? Nos ayuda Pero ¿A quién ayuda? A todo el mundo Te voy a enseñarnos A los piadosos A los temerosos De Dios A los que aman A Cristo A los que no son piadosos Te voy a enseñar Lo que está reservado Para ellos Por eso uno En este camino Tiene que andar Con temor Con temblor Ser piadoso Ser temeroso de Dios Para que entonces Cuando te acerques Confiadamente Al trono de gracia Alcances Gracia Oportuno socorro Y Él es fiel Para librarnos Y ahí su gracia Se derrama Tú no sabes De dónde ¿Cuántas veces Tú has dicho Wow Yo no sé De dónde vino Esta fuerza Y vas a punto De caer Y mira Dios me guardó Para que no cayera ¿Cuánto le ha pasado eso? Que iban a caer en algo Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro ¿Qué socorro? Cuando estamos siendo tentados Cuando estamos siendo tentados Necesitamos el socorro Para no caer Por eso en la oración Del Padre Nuestro dice No Nos metas No nos dejes caer En tentación Más líbranos De todo mal Y cuando tú dices Señor guárdame De la tentación No me dejes caer Y estás orando Y te allegas Al trono de la gracia Él hace así Como él fue tentado En todo Él dice Yo voy a librarlo Como libró El Señor A José José era hombre Como tú y como yo ¿Cuánta gente cree? José no era enuco Ni su carne Era carne de ángel Era humano Y ese hombre Y ese hombre Si fue tentado Se le encueró La mujer Se le puso Desnuda Y como era lindo Le dijo Acuéstate conmigo Wow Hay que tener A Dios de verdad Para uno salir corriendo Para huir de la tentación Mire cuántos jovencitos Y cuántas jovencitas Criados en la iglesia Y cuando los tientan Ahí en la calle Los mundanos Y todas esas cosas Enseguida caen Porque hay tan pocas Vírgenes hoy En las iglesias Porque cuando son Tentadas De un labioso Enseguida le entregan Su cuerpo Porque hay tantos jóvenes Que ya no son vírgenes Que son fornicarios Criados en la iglesia Por eso después El texto que leímos Dice Huir de la fornicación Todo pecado Está fuera del cuerpo Pero el que fornica Contra su cuerpo Peca Vamos a seguir leyendo Lo que dice la palabra Hay promesa No hay promesa Y vuelvo a decir No importa Los siervos de Dios Que seamos Si hay descuido Hay caída Porque te voy a enseñar Hombres de Dios Tremendos Que se descuidaron Y cayeron Como hay otros Que no cayeron Pastor ¿Y por qué uno cae Y el otro no cae? Te voy a enseñar Por el descuido Y por la desobediencia A la palabra de Dios Vamos a leer Lo que dice la palabra Y le voy a decir algo Cuando el diablo Tienta a uno O la carne lo tienta Y uno cae Y empieza a cogerle gusto Viene en consecuencia Las caídas Traen consecuencia Se lo voy a mostrar Por la palabra No es que caí Y le pedí Pero viene en consecuencia El pecado Trae consecuencia Dios perdona Pero viene en consecuencia Por eso la Biblia Nos manda A estar apercibidos A estar orando A no estar mirando Lo que no tenemos que mirar Les voy a enseñar Una de las fuentes Más grandes De la tentación Son los ojos Por eso la Biblia Dice claramente Lámpara del cuerpo Son los ojos Pero si tus ojos Están llenos de tiniebla Todo tu cuerpo Está lleno de tiniebla Y los ojos Son una de las cosas Que más tientan En todas las áreas Venga y lea Lo que dice la palabra Hebreos 6 Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Hebreos 6 Hebreos 6 Y versículo del 22 Al 28 Mi alma te alaba Jesús Mi alma te alaba Jesús Que lindo Bendito eres Bendito eres El 7 El 7 Discúlpenme El 7 No es el 6 El 7 Del 22 Al 28 Usted sabe porque mucha gente hoy Calle Porque se agarra en su fuerza humana Cuando usted entiende Que significa Nuevo pacto Para que fue derramada Esa sangre Del nuevo pacto Para fue O para que fue entregado Ese cuerpo Del nuevo pacto El cuerpo de Cristo Cuando usted entiende El ministerio de Cristo A través del nuevo pacto Usted se va a gozar Va a aprender más Se va a llenar más Y Dios le va a dar más fuerza Para que usted venga Todas las cosas A través de él Venga y lea Lo que dice la palabra Por tanto Jesús Es hecho Fiador De un mejor Pacto ¿Qué cosa es pacto? Un pacto Era como un testamento Por eso el nuevo testamento Es el nuevo pacto Un pacto entre Dios Y los hombres Por eso hoy no hay que hacer pactos Porque ya Cristo hizo el pacto Él es mediador De un mejor pacto Por eso toda nuestra confianza Toda nuestra fe Todo tiene que ser A través de Cristo Porque fuera de Cristo Nada podemos hacer Entonces cuando nosotros Estamos amando a Cristo Sirviendo a Cristo Confiando en Cristo Alabando a Cristo A través de su gracia De su amor De su obediencia Él está ahí para ayudarte A que tú no caigas Él es fiel Para no darte una tentación Que tú no puedas aguantar Él te da la salida Para que tú no caigas Para que tú puedas soportar A través de esto Mira lo que hace Cuando tú estás siendo tentado Venga y lea Los otros sacerdotes Llegaron a ser muchos Debido A que por la muerte No podían continuar ¿De qué sacerdote habla? De los sacerdotes judíos De los que venían de Aarón Por eso Cristo es sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Que es el Más grande de todos los sacerdocios Que solamente hubieron dos sacerdotes Según ese orden Melquisedec y Jesucristo Todos los demás sacerdotes Venían del orden de Levi De Aarón Más este por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdocio que Y que significa inmutable Que no cambia Que no varía Un sacerdocio eterno Y para siempre Alabado sea el nombre Señor Que está ahí permanente Los sumos sacerdotes En el antiguo testamento Oraban por el pueblo Una vez el año Entraban a hacer sacrificio Por ellos Derramando sangre De animales Pero se morían Y después que se morían Había que traer otro Gracias a Dios Que Cristo no se muere Ya Cristo Resucitó Y está vivo para siempre Se cansaban Nosotros los pastores Nos cansamos A mí una persona Me puede llamar A las 3 de la mañana Y si ya no le contesto Porque está dormido Pero a Cristo A usted le viene A las 3, a las 4, a las 5, a las 6 A las 7, a la hora que sea Él está ahí pendiente de ti Para ayudarte Por eso a quien nosotros Tenemos que ir primeramente Primero que al pastor Y todo es a Jesucristo El pastor Dios lo pone Para enseñarnos A quien tenemos que ir Cuando somos tentados A quien tenemos que ir Para eso puso el pastor Para enseñar Hay gente que dice Ay el pastor no está El pastor no está Tienes el mejor De todos los pastores A Jesucristo Somos sacerdotes Yo te puedo fallar Cristo nunca te falla Todos los siervos De este ministerio Podemos fallar El único que nunca falla Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Tú me puedes pedir Relación a las 3 de la mañana Y yo quizá Abre por ti Pero me quedé dormido Cristo nunca se queda dormido Si nosotros Aprendiéramos A depender 100% de Cristo Buscarlo Amarlo Y entender lo que no dice Usted nunca va a caer Usted dice ¿Por qué mucha gente cae? Porque los ojos están en el hombre Y cuando tú miras al hombre Todos los hombres de la Biblia Aún los más ungidos Tuvieron faltas Por eso es maldito el hombre Que confía en el otro hombre Pero si tus ojos están en Jesús Dice que fue tentado en todo Pero sin pecado Ese es el que tú puedes mirar Y nunca te vas a mirar Al contrario Lo miras por la mañana Por la tarde Por la noche Por la hora que sea Y ahí él está para ti Alabado sea el nombre del Señor Por eso dice Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe Alabado sea su nombre 25 Por lo cual Puede también Salvar ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir Perpetualmente? Para siempre Dice que sus ovejas Oyen su voz Y le siguen Y nadie se las puede Arrebatar de su mano ¿Pero qué tiene que hacer La oveja? Ser oveja Porque si tú eres un chivo No lo vas a oír Y si tú eres un chivo El diablo te va a arrebatar Porque no eres oveja La oveja oye su voz Y le sigue Entonces la oveja Cuando tiene un problema Va al pastor De las ovejas Yo soy un pastor Local Pero sobre mí Está el pastor De las ovejas Yo puedo fallarle Quizás dormirme Quizás tener debilidades Como lo tuvieron Todos los siervos de Dios Pero él no tiene debilidad Y él venció todo Él tiene un sacerdocio Inmutable Que está sobre todas Las cosas Según el orden De Melquisedec Alabado sea el nombre del Señor Por lo cual puede también Salvar a los que por él ¿Por él qué? Tú no quieres caer Tú no quieres perderte Ve al que tiene el sacerdocio Que puede salvarte perpetuamente Pero acércate a Dios ¿Por medio de quién? Porque dice Viviendo siempre Para qué ¿Quién puede aquí Interceder siempre? Por eso yo creo Que el mejor intercesor Se llama Jesucristo En la antigüedad Los hombres intercedían Y nosotros oramos Para que Cristo interceda Porque quizás tú me puedes Llamar a las cuatro O a cualquier siervo Y estar dormido O no contestarte Y si en ese momento Tienes un problema ¿Quién va a interceder por ti? Pero si tú vas a Cristo A las tres A las cuatro A las cinco A las seis A las siete A las ocho A las nueve A la hora que sea Viviendo siempre Cristo está en el trono De gracia Viviendo siempre 24 horas al día Todos los días Para interceder Por ellos Por nosotros Entonces cuando tú Estás siendo tentado Señor Ayúdame No me dejes caer En tentación Entonces Él intercede por ti Y Dios te da la salida Y te da la fuerza Para que tú soportes La tentación Y te da la victoria Sobre la tentación Pero si tú no acudes A Cristo Tu carne es débil Por eso Orad en todo tiempo ¿A quién? A Cristo Porque Él es el que intercede Por nosotros Él es el que no nos deja Caer en tentación Él es el que es el fiel Para ayudarnos A no caer ¿Cuántas veces Todos hemos estado A punto de caer en algo? Y hemos sentido La puerta abierta Por medio de Cristo Cuando hemos clamado a Él ¿Qué más dice la palabra? 26 Porque tal sumo sacerdote Nos convenía Santo Inocente Sin mancha Apartado de los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos David lo dice en hebreo Traspasó los cielos Mayor que los cielos 27 Que no tiene necesidad Cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primeros sacrificios Por sus propios pecados Cristo no tiene pecado Él no necesita Ofrecer sacrificios Por sus pecados Porque Él venció la muerte Venció el pecado Y lo venció todo Con una sola ofrenda Alabado sea el nombre del Señor Porque esto lo hizo Una vez Para siempre Ofreciéndose A sí mismo Para que ninguna tentación Te pueda tumbar Porque a través de Cristo Tú puedes resistir Y vencer Alabado sea el nombre del Señor Y miren lo que dice El versículo 28 Porque la ley Constituye O sumo sacerdote A débiles hombres Pero la palabra Del juramento Posterior A la ley Al hijo Hecho perfecto Para siempre ¿Cuánto amamos al hijo? ¿Cuánto amamos al hijo? Al hijo A Yeshua A Jesús Entonces Hay promesas De salida Hay promesas Que Dios ha hecho Para no caer A través de a quién Vienen esas promesas De Cristo Y de su palabra Venga y siga leyendo Lo que dice la palabra Vamos a la palabra Santiago 1 Y versículo 2 3 Y del 12 al 18 Hay gloria a Dios O no hay gloria a Dios Hay gloria a Dios Hay gloria a Dios Porque Dios es bueno Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas En diversas maneras De ser tentados De ser probados De ser atacados Sabiendo que la prueba De vuestra fe ¿Qué produce? Paciencia El 4 Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Entonces a veces Vienen tentaciones Vienen pruebas Pero cuando tú En Cristo te agarras Te gozas en Él Lo alabas a Él Él siempre te va De la salida Porque a través De todo eso Dios te va a dar crecimiento Te va a dar paciencia Te va a hacer crecer Mire lo que sigue diciendo Vamos a seguir leyendo El otro versículo Que le dije El versículo 12 Creo que es Bienaventurado Y cuando hablo aquí De varón Es de varona también Y de joven Y de todo El varón Que soporta La tentación Pastor se puede soportar Y ya Él nos dijo La salida Y Él nos muestra Que sí se puede soportar Y Él nos ha enseñado Que Él no da Una tentación Mayor que la que podemos soportar Que Dios es fiel Para que con la tentación Darnos la salida Para que podamos resistir Se puede soportar O no se puede soportar Porque cuando haya resistido La prueba Hoy se dice Bienaventurado Gozosos Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando estés Indiferente de prueba La prueba Y la tentación No es para que tú caigas Dios la permite Como la permitió Con Cristo Pero es para que Vea el diablo Que usted y yo A través de Cristo Podemos vencer Y nos ayuda A no caer Cuando haya resistido La prueba Recibirá La corona De la vida Que Dios Ha prometido Entonces Para quien es La corona De la vida Para los que caen En la tentación Para los que practican Cada vez que el diablo Los tienta Ay me tentó Me tentó Y me fumé Un cigarrito Me tentó Y me tomé Un vaso de whisky Ay me tentó Y me acosté Con una mujer Porque me gustó Me tentó Y hay gente Que aunque me tentó Me tentó Me tentó Y por qué no Buscaste la salida Para que pudiera Resistir la tentación Aquí a diario Todos somos tentados ¿Cuántos somos tentados? De una manera O de otra Y les voy a enseñar La tentación No solamente con una mujer Hay diferentes maneras De ser tentado En diferentes cosas Vamos a ir leyendo Lo que dice la palabra Mira lo que estoy diciendo Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él Dios no tienta a nadie Prueba así Pero tienta no Dios no te tienta Para que tú caigas Él te prueba Pero no te tienta Porque no puede ser Tentado por el mal Ni tienta a nadie Ahora mire De dónde viene La tentación Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia ¿Qué es lo que usa El diablo Para tumbarlo a uno? La concupiscencia El diablo sabe Tus áreas débiles El diablo sabe Mis áreas débiles Entonces Él ataca por esa área Débil tuya Y empieza A mover La carne Y a tentarte Por medio de la carne Si tú eres un cristiano Carnal Vas a caer Si tú eres un cristiano Que estás agarrado De Cristo De su gracia De su amor De su misericordia El Espíritu Santo El que te guía Dios te va a dar la salida Para que tú no caigas Pero eso de parte De ti con Dios Porque si tú eres un cristiano Carnal Entonces claro Vas a caer Porque tú eres tentado Por la concupiscencia De tu carne Y si tú no buscas Fuerza espiritual Tú no te fortaleces En Cristo Tú no te llenas de Cristo Tú no buscas El trono de la gracia De Cristo Tú no buscas Nada de Cristo Entonces ¿Qué tú quieres? Por eso siempre cae Porque no hay fortaleza espiritual La Biblia no dice Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Nos fortalece Para no caer Nos da la fuerza Y nos da la salida Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia concupiscencia Es atraído Y seducido ¿De dónde viene? Ay Usted está casado Y mira así una hermana Ay Tin, 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 tin Y el corazón empieza a sonar Ay pastor Me enamoré Desde que la vi Esa es la concupiscencia Que te habló a ella No es enamoramiento Esa es la carne Que dice Desde que la vi Sonó el corazón ¿Sonó de qué? Engañoso y perverso Es el corazón Más que todas las cosas Es la concupiscencia Que hay en ti Que hay en mí Que te atrajo Te sedujo Porque las mujeres O los hombres Cuando ven a alguien Que le gusta Enseguida lo miran Y dicen Wow Qué bueno está La carne Te seduce Y ahí Cuántas veces Hombres casados Mujeres casados Que tienen esposo Y tienen familia De repente ¿De dónde viene el adulterio? De la concupiscencia Te seduce El diablo dice Mira esta está más bonita Que la tuya La tuya Ya se le cayeron Los dientes Estaba flaquita Y mira ahora Parece un Y si tú no resistes Eso Y le dice No la mía Me la dio Dios Diablo mentiroso El mío Me lo dio Dios Y el mío Es más lindo que todo Porque tiene a Dios En su corazón Pero cuando uno No tiene a Dios La carne es que Lo seduce Lo seduce Dice Entonces la concupiscencia Después Da luz el pecado Y el pecado Siendo consumada Da luz la muerte Ahí está ¿A cuántos de ustedes La carne le seduce? Levanten la mano ¿Cuántos no seduce? Lo que pasa es que Nosotros resistimos Y le pedimos a Dios Que nos dé la fuerza Porque la carne Siempre quiere ir hacia el mal Porque la carne Nunca se convierte Dice que la carne Es enemiga de Dios Enemiga de Dios Enemiga de Dios En todas las áreas Y no solamente Vuelvo a decir En el pecado De adulterio En la lengua Usted no ve Por qué mucha gente La lengua no la aguanta Porque la concupiscencia Si no Si no El diablo le agarra La lengua Y como la concupiscencia Lo seduce Y lo lleva Por eso hay tantos Chismosos en la iglesia Murmuradores en la iglesia Porque eso es carnalidad Enemistosos en la iglesia Odiosos en la iglesia Porque son seducidos Por el diablo La carne los agarra Y ellos ceden A la tentación Y por eso hay tanta gente En la iglesia Que viven en pecado Porque son seducidos El que es guiado Por el Espíritu La carne No lo puede Tumbar Porque dice Que el Espíritu Hace morir Las sobras De la carne Pero si tú No tienes El Espíritu Santo Y no eres guiado Por el Espíritu Santo ¿Quién te guía? La carne ¿Y la carne Hacia dónde te va a llevar? Hacia las cosas espirituales Hacer morir Los deseos No Al contrario Más te lo alborotan La carne Alborota La concupiscencia Alborota Para que uno Esté alborotado Y haga lo contrario A lo que manda La palabra Alabado O sea no me señor ¿Qué más dice? Entonces La concupiscencia Después que ha concedido A luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Que ahí es Cuando ya tú consumes El pecado Después que eres tentado Por tu carne Da luz ¿Qué? Por eso dice El alma que pecara Esa morirá La paga del pecado Es muerte Por eso la gente Que pecan Porque son tentados Y se dejan guiar Por la tentación Y caen Hermano Le voy a decir una cosa Cristo perdona Pero el pecado Trae consecuencias El pecado Trae consecuencias Quizás no te venga En el momento Pero te va a venir Una consecuencia El pecado Trae consecuencias Para eso apareció El hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Alabado sea no me señor Mire lo que estoy diciendo La palabra A su nombre Sea gloria Amados hermanos No erréis Cuando querramos Ay pastores Que mi carne es débil Y para que el Espíritu Santo No es para hacer morir La sobre la carne Y para que es Cristo Y su trono de gracia No es para interceder por ti No es para compadecerse de ti No es para ayudarte En tus tentaciones Y darte la salida Porque él es fiel Para que tú no caigas Y puedas soportar Por eso dice Todos los pueblos En Cristo que me fortalece Para que son La armadura de Dios Que te voy a enseñar Para que es la armadura de Dios Lo que pasa es que Mucha gente quiere resistir Al diablo y a la carne Con la armadura de la carne Con la armadura de la carne No Con la armadura de Dios Venga y lea lo que dice La palabra Toda buena Dadiva Y todo don Perfecto Desciende de donde De lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Todo lo bueno Viene de Dios Hermano Él permite Algunas cosas Pero todo lo bueno Toda buena dadiva Viene de Dios De lo alto Pastor Que mejor dadiva Que el sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Habrá mejor dadiva Que esa Su sangre derramada Su muerte Su resurrección A través de él Alcanzamos perdón Vida eterna Salvación Sanidad Liberación Que mejor dadiva Que el regalo de Dios El regalo de la vida eterna Por medio de Cristo Habrá mejor dadiva Que esa Por eso dice Por eso dice que la salvación Es una dadiva De Dios Es un regalo De Dios Es un don De Dios Porque toda buena dadiva Viene de arriba Hermano Dios no quiere Que el hombre muera Sin salvación Dios no quiere Que el hombre muera Perdido Para eso Cristo muere En la cruz del Calvario Para eso da su vida Para eso resucita Para que no caigamos Siempre en lo mismo Y estemos siempre En lo mismo Por eso se hizo hombre Por eso vino en carne Para ser tentado En todo Pero sin pecado Porque cuando Él es tentado En todo Y sin pecado Él se compadece Porque Él sabe Las tentaciones Que vienen Y Él sabe Las debilidades Que hay en nosotros Cristo sabe Tu debilidad Cristo sabe Mi debilidad Pero cuando Tú acudes a Él Él te da la salida Él intercede Por ti Él derrama Gracia Para tu oportuno Socorro Para cuando estés Buscando el socorro Para no caer En la tentación Él te da esa salida A través de su gracia Y su socorro Alabado sea El nombre del Señor Él de su voluntad Nos hizo nacer La palabra de verdad Usted ve la importancia De la palabra de verdad A través de la palabra de verdad Que es el Evangelio de Cristo Nosotros nacimos De una simiente Incorruptible Porque la palabra Es espíritu Y es vida Y nos hizo renacer Y nos hizo renacer Nos hizo nacer de nuevo A través de su Espíritu Santo Y su palabra Para que tú tengas Las fuerzas Tú tengas El poder Tú tengas la gracia Para que cuando venga La tentación Las puedas resistir A través de Cristo Y su palabra Para que seamos primicias Para que seamos primicias Primicias De su criatura ¿Qué dice Segunda de Pedro? Mira que dice Segunda de Pedro Vamos a la palabra Segunda de Pedro Capítulo 2 Capítulo 2 Mira que dice la palabra Y si tiene una alabanza Dásela a Dios Mi alma te alaba Jesús Mira que dice Vamos a coger Desde el versículo Del 1 en adelante Porque hubo falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismo Destrucción repentina Y muchos seguirán Sus disoluciones Por causa de los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Porque si Dios No perdonó Escuche A los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó A presiones De oscuridad Para ser Reservados Al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero De justicia Con otras siete personas Trayendo El diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A la ciudad de Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas A ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir Impíamente Habrá un montón De gente Que aún oyendo Lo que pasó En Sodoma Son locos Por el homosexualismo Y les vean Y tú le hablas Y se ríen Y se burlan Y no le importan ¿Los habrá o no los habrá? Ahora mira lo que dice Y libró Al justo Lot Abrumado Por la nefanda Conducta De los malvados Porque este justo Que moraba entre ellos Afligía Cada día Su alma justa Viendo Y oyendo Los hechos Inícuos De lo que hacía Lot Cuando en Sodoma Se estaba practicando Toda esa clase De perversión Se gozaba Los apoyaba Ponía La banderita De arco iris Y decía No, no No importa No Él afligía su alma Él clamaba Porque él sabía Que eso A Dios no le agradaba Y lo que Dios No le agrada Nosotros no nos podemos Complacer con el pecado Nosotros amamos al pecador Yo amo al homosexual Lo que yo no amo Es el homosexualismo Yo amo a la villana Aquí hay mujeres Que han sido lesbianas Aquí hay hombres Que han sido homosexuales Pero se arrepintieron Y Dios los perdonó Porque Dios perdona Hermano Pero si tú le hablas Y ellos siguen Y las blasfemias Usted no ve las blasfemias Que hoy en día Los homosexuales hacen Blasfemias terribles Hermano Se burlan de Cristo Salen crucificados Besándose Cosas terribles Entonces esa gente Tristemente No es que Cristo No los quiere saber Es que ellos mismos Se condenan Con sus hechos inícuos Porque este justo Que moraba entre ellos Afligía cada día Su alma Viendo y oyendo Los hechos inícuos De ellos Ahora mira lo que dice El 9 Sabe El Señor Librar ¿De qué? Libra o no libra ¿A quién libra? ¿Y qué cosa es piadoso? Temeroso de Dios Tú eres temeroso de Dios Estate seguro Que Dios te va a librar Dios te va a guardar Y reservar A los injustos A los impíos Para ser castigados En el día Del juicio Por eso salvo Siempre salvo No existe Tú eres salvo Siempre salvo Mientras que te mantengas Amando a Cristo Obedeciendo a Cristo Y sirviendo a Cristo Pero si tú te vas A la impiedad No vas a ser salvo Él libra A los piadosos A los injustos Y a los que andan En la carne Mira lo que dice Y mayormente Aquellos que siguiendo La carne Andan en qué ¿Y quiénes son? ¿O qué es lo que Nos hace caer? ¿No es la concupiscencia? Dice que es la concupiscencia Si alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Sino por su propia Es la concupiscencia Y si tú te dejas Guiar por tu concupiscencia Tus deseos malvados Por eso dice Despojado del viejo hombre Que está viciado Conforme a deseos engañosos Hacer morir Este Carne Este cuerpo terrenal Y vestido del nuevo hombre Porque el nuevo hombre Nunca te va a llevar A hacer cosas malas Quien te lleva A hacer cosas malas Es la carne El viejo hombre Y mayormente Aquellos que siguiendo La carne Andan en Inmundicia Dice Y desprecian ¿Cuánta gente Usted le habla Acerca del señorío? No, no Pastor Usted no me tiene que decir Lo que tengo que hacer Ya yo soy salvo Cristo me salvó Entonces Si tú eres salvo Y no necesitas un pastor Entonces ya tú eres ¿Para qué Dios Nos puso a nosotros? Para enseñarlos a ustedes Con amor hermano ¿Cuántos están aprendiendo En esta noche? ¿Cuántos están viendo Que hay una puerta De salida Para la tentación? ¿Cuántos creemos Que Cristo nos pueda ayudar En la tentación Para no caer? Entonces Ahora ya le toca a usted Poner por obra Lo que la palabra dice Y cuando usted Lo pone por obra Usted va a ver Como Dios lo va a ayudar Pero si usted sale de aquí Con el mismo pensamiento De impiedad De seguir haciendo lo malo Nunca va a ser librado Al contrario Va a ser castigado Y mayormente Aquellos que siguiendo La carne Andan en concupiscencia Inmundicia Y desprecian El señorío ¿El señorío de quién? De Cristo Señor en cierta ocasión Le dice a sus discípulos ¿Por qué me dicen señor? Y no hacen lo que yo te digo ¿Cuántas veces le dicen Al señor señor? Y lo menos que hacen A lo que Dios le manda Hacen todo lo que Sus deseos Sus sentimientos Sus emociones Le dictan Por eso en este camino Ni por las emociones Nos podemos guiar Ni por los sentimientos Nos podemos guiar Porque si nos guiamos Por los sentimientos ¿Quién va a Dios Más que a sus hijos? Una persona carnal Es decir Si te dice O Dios O tus hijos La persona carnal Dice No, no Mis hijos Como muchos hermanos Que están en países Que dicen O niega a Cristo Te mata a los hijos Y dicen No lo niego Y si le han matado a los hijos Señor Te lo ponemos en tus manos Te lo encomendamos a ti Pero el carnal Que guía por los sentimientos Que es Dios La Biblia dice Que ama padre, madre, hijo Más que a mí No es digno de mí Y cuánta gente A través del sentimiento Mi hijo Mi hijo Yo he oído gente Que dice Yo adoro a mi hijo Adorar a tu hijo Si tu hijo no es Dios Para que tú lo adores Si tú adoras a tu hijo Te conviertes en un idólatra Porque al único Que se puede adorar Es a Dios Ni a los ángeles Se pueden adorar Cuando se postró Juan a los pies del ángel El ángel le dijo Párate Adora solo a Dios A Dios solo Se puede adorar Y cuántas veces Usted no ha oído Yo adoro a mis hijos A los hijos Dios nos lo ha dado Los hijos son herencias Para que lo instruamos En los caminos del Señor Le enseñamos En los caminos del Señor Y después se lo dejemos A Dios para que Dios Los hijos no son nuestros Dios nos los ha dado Para que los que llemos Los enseñemos Las cosas de Dios Y después ellos tengan su vida Por eso dice Dejará el hombre padre y madre Y será con una esposa Y hay padres que tienen Que tener a sus hijos Esté casado Esté como está Y ya está pegado al hijo Suelta a tu hijo Suelta a tu hija Deja que haga su vida tranquila Ora por ella Llámala No puede estar arriba de ellos ¿Cuántos estamos entendiendo Lo que nos enseña la palabra? Y mayormente aquellos Que siguiendo la carne Andan en concupiscencia Inmundicia Y desprecian el señorío Atrevidos Contumaces Que no temen decir mal De las potestades Superiores Entonces Dios libra Dios nos ayuda Dios nos da la salida Pero no podemos andar En la concupiscencia De la carne Porque la caída viene Por la carne Por la concupiscencia Por los malos deseos Usted no ve el mundano El mundano que no tiene Espíritu Santo Vive según su deseo Cuando acaba de comer Dice Ay que rico Fumame un cigarrito Ay que rico Tomame una cervecita Ay que rico Porque la carne Eso es lo que pide Usted cree que el mundano Que no conoce a Dios Va a decir Ay que rico Ir a la casa de Dios Para alabar a Dios Para todo tiene tiempo Pero cuando es para La casa de Dios No puedo No tengo tiempo Siempre pone una excusa Cuando ella es la casa El tío, el primo, la abuela Ahí si van corriendo Pero cuando es para la casa de Dios ¿Cuántas excusas No pone la gente? Alábalo Si lo puedes alabar Pero cuando tú andas En el espíritu David decía Una cosa he demandado Y esta buscaré Que esté todos los días De mi vida ¿Dónde? En la casa del Señor ¿Cuánto en esta noche Vinimos cansados? Mire yo venía Con un cansancio terrible Pero ahora me siento Nuevo paquete Porque en la casa del Señor Uno recibe gozo Recibe paz Recibe bendición Recibe vida eterna Recibe todo hermano Toda buena dad Y todo don perfecto Viene del cielo Alabado sea el Señor ¿Quién es el que se aburre En la casa de Dios? Dice bueno yo vengo Cuando pueda una vez El que no está convertido El que está convertido De verdad Es un privilegio Un gozo Estar en la presencia Del Señor Porque en la presencia Del Señor No importa como tú Te sientas Hay plenitud de gozo Hay gracia Hay misericordia Hay salida Hay salida Para que cuando tú Estés siendo apretado Tentado A punto de caer Ahí está el trono De la gracia Para comparecerse Cristo Y para interceder por ti Alabado sea el nombre Señor Entonces hay promesas Hay promesas Métete En ese trono de gracia Vive una vida pía No impía Pía Temerosa de Dios Piadosa Dios te va a librar Te va a dar la salida Te va a guardar Y no va a dejar Que seas tentado Más de lo que puedes soportar Con la tentación Va a venir La salida ¿Viene? ¿O no viene? Cerramos los ojos Sigo la semana que viene Habrá hermanos En esta noche Que a través de esta enseñanza Dios le ha mostrado Hermanitos que no tenían El conocimiento Y siempre se la pasaban Cayendo Y echando la culpa al diablo No, que el diablo Que el diablo Que el diablo El diablo ya fue derrotado El diablo Mientras que tú busques a Dios Y andes En obediencia a Dios Aunque él te tienta Porque él es el primer tentador Dios te va a dar la salida Cristo murió Resucitó Se hizo hombre Para compadecerse De nuestras debilidades Fue tentado en todo Pero sin pecado Sin pecado Sin pecado Si hubiera algún hermano Que Dios le habló Hermano débil Y no entendía Que hay una salida Que Dios te quiere ayudar Que Dios quiere Que tú no caigas A cada minuto Cayendo Y cayendo Y cayendo Porque una de esas caídas Hermano No te va a poder levantar Y el diablo te va a llevar Aquellos que Dios le habló Y necesitan De ese trono de gracia Que los fortalezca Que los ayude Que encuentren esa gracia Para poder soportar Cualquier tentación Que venga sobre ti De parte de Cristo Que es fiel Aquellos que Dios le habló Y necesitan Esa fortaleza Del trono de la gracia Para poder soportar Las tentaciones Póngase de pie A los que Dios le habló Mire aquí todos necesitamos Hermano El que no se para Es porque ¿Quién no necesita De ese trono de gracia? ¿Quién no somos tentados A diario? ¿Quién no somos tentados A diario? Mientras que andemos En esta calle Vamos a ser tentados Y si hay alguien Que Dios Le habló Y quiere pasar La tarde Decir Pastor Oren por mí ¿Para qué? Llévenme al trono De la gracia Señor te lleva Al trono de la gracia Para guardarte Para que tú no caigas Para que tú puedas Soportar Levanta tus manos Al cielo Dile Señor amado Me acerco A tu trono De gracia Tú conoces Todas mis debilidades Todas mis debilidades Yo soy débil Y muchas veces El enemigo Mi carne Mi concupiscencia Me tienta Y me quiere tumbar Pero yo confío Y me acerco Confiadamente A tu trono De gracia Y tú me darás La salida A través De tu compasión Y me ayudarás A no ser tentado Más de lo que pueda Ser tentado Y con esa tentación Tendré salida Ayúdame a vivir Una vida piadosa Porque mientras Que vive una vida Piadosa Siempre habrá Una salida En tu nombre Y para tu gloria Dale gracias A Dios Por esa salida Dale gloria A Dios Por esa salida Que esa salida Es el trono De la gracia Que viene por medio De Cristo A su nombre Esa gloria Siéntese Dándole la gloria A Dios Y vamos a cerrar Un momento Nuestros ojos Si hubiera alguien Que nunca Le ha dado Su corazón A Cristo Que nos está visitando Hay salvación Para ti Y no solamente Salvación Sanidad Cuando yo creía Que no había ya Sanidad para mí Por el trasplante De riñón Que yo nunca Le he dicho Pero no solamente Me pusieron un trasplante Hubo algo Que fue terrible Cuando me lo estaban Poniendo Algo que sucedió Que era para que El riñón mío Más nunca Funcionara Pero aún en eso Dios hizo un milagro Y yo por prudencia No digo lo que pasó Porque eso es confidencial No lo puedo decir Pero yo me enteré Era para que no Funcionara para nada Y Dios hizo un milagro Y ese día Que lo pusieron Se puso Rosadito Y empezó a caminar Como si no hubiera Pasado nada Porque Dios es fiel Hermano Y Dios ama Sus pueblos De cáncer Me sanó el Señor De próstata Y cuántas cosas No he hecho En mi vida Las puedo hacer En la tuya También Solamente Atrévete a darle Tu corazón A Cristo Para que Cristo Te salve Habrá alguien Que quisiera Darle su corazón A Cristo Levánteme la mano Si hubiera alguien Habrá alguien Voy a hacer una pregunta Yo no veo bien Pero el Señor Me indica a veces Dónde mirar Allá trae una señora Sentada allá Al lado de un joven Yo no veo bien De lejos Tú quisieras Darle tu corazón A Cristo Tú que estás ahí Ven que el Señor Te ama El Señor Te ama Y quiere salvarte Mujer Y después Vas a ver La obra Que va a hacer En tu vida Yo no te conozco Nunca te he visto Pero hay alguien Que te conoce Mejor que yo Tú sabes Quien se llama El que te conoce Mejor que yo Jesús Él te ama Tú estás pasando Una prueba Pero Dios te ama Tú crees que Dios Te ama Tú crees que te va a ayudar Tú quieres recibirlo Claro que sí Vamos a orar por ella Ven Jesús te ama I don't know you I know that you can Because you have a problem And you need hours You like to give your heart To Jesus He wants to save you Come Ella es americana Ella vino a hacer Horas voluntarias Pero ella no sabe Que el Señor Tenía algo mejor Para ella Jesus loves you He's the only one That can Make something In your life Change your life And give you Forgiveness Everlasting life Vamos a orar por ti I want to pray for you Primero First I want to pray for her After I want to pray for you Levanta tu mano Trae más aceite Quiero orar por tu enfermedad Dios es fiel A mi mesa no De cáncer Y de riñón Levanta tu mano Dile Señor Jesús Con todo mi corazón Yo me arrepiento De todos mis pecados Y te pido Te suplico Que me perdones Que me limpies Con tu sangre Porque para eso Tú moriste Para llevar mis pecados Y resucitaste Para darme salvación Y vida eterna Te recibo Como mi Señor Y mi sanador Tú eres el único Que me puede sanar Y yo lo creo Y yo lo creo Y yo lo creo Porque tú moriste Por mis pecados Y para sanarme Y sanar A los enfermos Recibo tu perdón Tu salvación Y tu sanidad En el nombre De Jesús Gracias Señor Dale gracias Dale gracias Dale gracias Dale gracias Y te voy a decir algo No importa en la manera Que Dios te sane A veces Él usa la ciencia A mi uso la ciencia Yo he visto Personas aquí Que Dios la ha sanado Directo Hay otro que usaba A mi uso la ciencia Pero tú sabes Que uso la ciencia Para que todos los médicos Vieran Cuando me estaban Haciendo el trasplante El milagro que sucedió Porque ahí fue donde sucedió El milagro No cuando me pusieron El riñón Sino cuando sucedió Algo poniéndome El riñón Ellos dijeron Wow Y ahí vieron Que Dios es real No importa Lo que Dios use Tú dale gracias A Dios Porque ahora tú eres Hija de Él Amén Dios te bendiga Y me la sigue trayendo Amén Let me pray for you Repeat with me Jesus I accept you Ask my Lord I may save you Come to my heart Clean me with your blood And forgive me All my sins Thank you Lord I love you I'm safe In your name Amén 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 Welcome A su nombre Cuanto damos gloria a Dios Ahora quiero decirle algo A la iglesia Algo bueno Hemos estado orando Yo no quería decir nada Primeramente habíamos visto un lugar Doy gracias a Dios porque Nos abrieron ese lugar Pero yo estaba orando Porque el lugar Aunque estaba bien Era un poco pequeño Entonces seguimos orando Y hace una semana Me llamó un realtor Me dijo pastor Aquí está lo que usted necesita Yo le dije que cosa Aquí hay un templo Tremendo Que lo quieren Liciar Todavía no ha salido ni al mercado Venga rápido Y yo cogí Con un grupo Y Y hablamos Y Dios puso gracia En mi persona Y en este pastor Que lo bendigo En el nombre de Jesús Y cuando entrábamos Hablábamos Vimos el salón El salón solamente Del templo Es dos veces y medio Esto Dos veces y medio Hermano Hay otro salón Que es como Un poquitico más chiquito Que este Que también lo podemos usar Y la gloria para Dios Caímos en gracia Hablamos Pastor De verdad Que oremos por él Porque Por eso queremos Que cuando Ya hice un list Con ellos Ya firmamos el list La gloria para Dios El primero El 2 de noviembre Ya pasamos para allá Oremos porque Verdaderamente El pastor Nos recibió Con mucho amor Hermano Él pertenecía A alguien Que se separó De él Y el lugar Es muy grande Y él tiene un grupo De hermanos Pero el lugar Es muy grande El lugar El warehouse Que él tiene Aquí hay 10.000 pies cuadrados El lugar que él tiene Son 40.000 pies cuadrados Entonces Él me rentó Poder estar Cuatro días En el templo Miércoles Viernes Para la oración El instituto bíblico Y las demás cosas Que están Sábado y domingo Sábado por la noche A las 7 Y el domingo Vamos a tener Un solo culto A las 2 de la tarde Que así Lo de la mañana Y lo de por la noche Puedo ir todo el mundo Pastor ¿Dónde está eso? En Hialeah Garden No nos sacó De Hialeah Nos dejó En Hialeah Alabado Ese nombre Señor Entonces Ahora entiendo Por qué Dios No me dejó Que comprarle El lugar En Kendal Entonces El pastor Con amor Me rentó La oficina De él Me dijo Pastor Caímos en gracia Hermano Y él También Para mí Sentí que el hombre Es un hombre humilde Sencillo Me dijo Mire Mi oficina Se la voy a rentar La oficina De él Para poder estar En nuestra propia oficina Porque allá tenemos Y me dijo también Y le voy a rentar Un warehouse Para que podamos Seguir repartiendo ropa Regalando ropa Y haciendo todo lo que hemos hecho Oren Lo único que le pido Como se lo decía A los hermanos Que van a estar viniendo Que por favor Cuando vayamos allá Vayamos en amor En respeto Vamos a cuidar esto Porque yo le dije Él me dijo Yo no los quiero tener Como inquilinos Yo los quiero tener Como si esta fuera su casa Entonces Tenemos que dar testimonio Allá no queremos gente Pegando chicles Gente Allá vamos a dar testimonio Y vamos a preparar grupos Porque el lugar es tan grande Que después que se acabe el culto Ahí todo el mundo Que quiera ayudar Ahí se puede ayudar Porque queremos dejar Eso limpio Cuando salgamos Dejarlo limpiecito Así como ellos nos los entregan ¿Cuántos están dispuestos? Y la bendición más linda Que van a poder tener Todos nuestros servicios Miércoles Y algo más lindo todavía Pastor ¿Qué? Que yo le dije Bueno pastor Yo estoy orando ¿Usted vendería esto? Me dijo bueno Como diciendo A mí me gustaría hacer Algo más pequeño Porque tiene más pequeño Pero bueno Después hablamos Y me dijo Y puso en el list Que si él lo va a vender Nosotros somos los primeros Que tenemos el derecho Para hacerle la oferta Quiere decir que Y por la gracia de Dios Que él lo quería Que quería año a año Un año Y pastor A mí hay un número Que me toca Que Dios hizo un milagro En ese número Que es el 7 Y me dio El mensaje El 7 de Dios Porque el realto Me llamó a mi hijo Un año Y le dije Pastor por favor El 7 para mí Significa mucho Porque cuando yo di Las 7 vueltas Muchos muros se cayeron Y yo quiero que aquí Se caigan muros Y el pastor me dijo 7 Año a año Hasta que llegue el 7 ¿Cuántos creemos Que Dios es bueno Y misericordioso? Y ya estamos ahora Anunciando Ya lo estoy anunciando Ya en esta semana Que viene Oremos Porque voy a ir a la ciudad Porque tiene permiso Él tiene todo A buscar los permisos De las oficinas nuestras Porque las oficinas Van a ser nuestras Del ministerio El templo va a ser Compartido con ellos Ellos son Pero las oficinas Van a ser 24 horas nuestras Que podemos usar El templo no El templo nos da un horario Un ejemplo Los días de servicio De 5 a 11 A las 11 Tienen que estar Todo el mundo fuera Limpio todo y arreglado A las 5 vienen Los primeros Los líderes Para poner la silla Arreglar todo Y dejarlo todo organizadito Después se acaba el servicio Como 9 y media 10 menos 4 Como terminamos aquí Y todo el mundo Que quiera cooperar Ahí a todo el mundo Yo creo que si todo el mundo coopera Ahí en un minuto En orden, grupo Porque una cosa tienen ellos Y una cosa me dijo La hermana encargada Me dijo Aquí somos un grupo Y aquí estamos todos Para cuidar a nuestro pastor Para que el pastor Este tranquilo Y él pueda Y me gustó de ver Hermano Como cuidan La espalda de su pastor No den que el pastor El pastor es para predicar La palabra Y enseñarle a ellos Y yo espero que aquí Sea igual Amén Y estamos en victoria ¿Cuánto estamos en victoria? Entonces La visión ahora No es solamente La visión ahora Si es la voluntad de Dios Por eso queremos seguir En lo mismo que hemos estado Que podamos comprar ese lugar ¿Cuánto creemos Que Dios nos puede dar ese lugar? Porque él está dispuesto Y me dijo Bueno, esto vale tanto Pero yo estoy dispuesto Porque a mí me gustaría tener Y qué mejor Que él nos abrió la puerta A nosotros Nosotros ser los primeros Cuando usted lo vea A usted su fe va a decir Nos gustaría comprar ese lugar Y vamos a seguir orando Para que Dios nos siga supliendo Y todo dinerito Que Dios nos siga supliendo Lo seguimos poniendo Lo seguimos poniendo Si no ha venido Si viene Cristo Que se quede el dinero En el banco Y que el anticristo Haga lo que le dé la gana con él Pero si Cristo no ha venido Y Dios permite Que compremos ese lugar Ya no va a ser Solamente rentado Va a ser 24 horas Para nosotros poder ahí Dar vigilia Dar servicio Es una bendición hermano Damos gloria a Dios Por esa bendición Y oremos Porque acuérdense Que cuando hay bendición El enemigo siempre Ahora no bajemos La retaguardia Vamos a seguir orando Ahora más que nunca Que cualquier enemigo Que quiera hacer algo Que cualquier enemigo Que quiera Señor lo aparte Ahora orando como nunca Y que Dios nos dé gracia Con ellos No queremos a nadie Criticando A nadie que vaya Murmurando Ellos Tienen su manera Yo nunca los he visto Pero una cosa Si yo vi Que aman al Señor Y me mostraron El pastor me mostró Más amor Que a un gente Que se dice Que es sana doctrina Y usted le pide No te hace ni un favor Que han perdido El primer amor Acuérdense que En la Biblia Hay uno Que dice que Su postrera amor Fue mayor Si Había amor Y cuando hay amor Hermano Y quizás Dios Nos lleva ahí Para ayudarlos Mostrar el amor No criticarlo No condenarlo Nosotros vamos a Predicar lo que Siempre hemos predicado Y una de las cosas Lindas Que me tocó mucho Que la esposa Del pastor Me dijo Yo lo conozco a usted Aunque usted no me Conoce a mí Yo lo oí a usted Por la radio Y a través de su mensaje Yo morí Al viejo hombre El señor Me enseñó A través de los mensajes Y le dije Entonces eres una hija Y me dice Pero con amor hermano Entonces Vamos a orar Por esos hermanos Y después Le voy a mandar La dirección Se lo voy a decir 8833 Northwest 107 estrés Hayalía garden Si En Hayalía garden Que es la 103 Con la 88 Que es Oquichobi Ahí se critica Y ahí vamos a estar Todos En el nombre de Jesús Alabando y bendiciendo A Dios Amén Y cuidando ese lugar Que Dios nos ha permitido Vamos a cuidarlo hermano Allá no queremos Aquí la gente Come chicle En sucia Allá no queremos Para que ellos vean El testimonio Que en nuestra iglesia No es una iglesia Cochino Sino de gente Que ama a Dios Y ama el templo Amén mis hermanos Están gozosos O no están gozosos Vamos a seguir orando Yo creo Que ese lugar Dios no lo puede dar Amén No perdamos la visión No vamos a quedarnos Con la visión Solo estar ahí rentado Vamos a tener la visión Que Dios no los puede dar Amén Si ya vino El primer cuervo Para el otro Ahora yo creo Que el cuervo Va a ser para Estos los cuervos Que van a venir Va a ser para este lugar Amén Porque si Dios No da lo suficiente Vamos a decir Mira aquí esto Es lo que tenemos Y podemos ir al banco Con una suma Y lo otro Hacer un mortgage Y quizás Dios Nos dé un cuervo Que lo paguemos completo ¿Cuántos creen Que Dios lo hace? ¿Lo hace o no lo hace Dios? Quiero darle un gloria A Dios Con todo mi corazón En el último minuto Cuando parecía que no había esperanza Vino la esperanza Hay una esperanza En Cristo Aleluya Y mire que No es casualidad El templo de ellos Se llama Nueva Esperanza Y Dios nos dio esa esperanza ¿Cuánto nos agarramos De esa esperanza? Padre Padre gracias Te doy Por esa puerta Que abraste Gracias por el pastor Hermano Ordoña Que nos abrió la puerta Te pido que lo bendiga Que lo guardes Que lo ayudes Te doy gracias Señor Porque Él nos abrió esa puerta Y yo lo bendigo En el nombre de Jesús A él y a su congregación Ayúdanos Señor A poder dar testimonio Y gracias por esa puerta Que tú nos abriste Cuando pensábamos que ya Todo estaba cerrado En el último minuto Tú nos abriste esa puerta Te doy muchas gracias Por esa puerta que abriste Y te doy la gloria Y la honra a ti Ayúdanos Señor Que cualquier cosa Que el enemigo quiera hacer Para cerrar esa puerta Tú lo eches fuera En el nombre de Jesús Porque el enemigo Siempre va a tratar De cerrar esa puerta Ayúdanos a que nunca se cierre Porque tú eres el que abre Y nadie cierra El que cierra Y nadie abre Ahora mira mis hermanos Que con amor ofrendan Y diezman para ti Que todo diezmo Que todo ofrenda Que toda semilla de fe De amor Que quieran dar Señor Para seguir nosotros poder Algún día Si es tu voluntad Tener ese lugar Gracias por los hermanos Que dan con alegría Que dan con amor En el nombre de Jesús Amén Y amén A su nombre ¡Sos cívicos! ¡Sos cívicos! Sos cívicos! ¡Sos cívicos! Gracias por ver el video.